Con mi bibi no cojo cotorra, con mi loro es con dango pero está en la moda. Con mi bibi no cojo cotorra, con mi bibi no cojo cotorra, con mi bibi no cojo cotorra. Con mi loro es con dango pero está en la moda. Llegaré, yo llegaré. ¡Buen! Continuamos en Cero Estrés y aquí con Fofarria, maestro. Recibimos desde mi ciudad natal, Yelida pasó por ahí, preciosa. Hermosa, te quiero Yelida, salúdame a tu madre. Eres uno de los más conspicuos comunicadores sociales de arte y espectáculo. Recibimos en el estudio de Cero Estrés, ¡al Internacional! ¡Arriba! ¡Mamola! ¡Aquí con nosotros el Super Mamola! ¡Lo veo contento! ¡Feliz y contento! ¡Un hombre, un hombre! Es duro, es duro, es duro, es duro. Lo veo súper contento en esta nueva temporada de Cero Estrés, ¿verdad? Aquí estamos, oceando. Oceando, ¿verdad que sí? Oceando estos comerciales. Nueva tecnología, ¿no? Más empleado, más dinero hay que pagar. Esto es el día, che, más anuncio que va a caer, más cuarto para mí, para el canal y para todo el mundo. Tenemos que darle gracias a Dios a Maza, por de verdad. En silencio, por favor, que este no es patio en su casa, Carlita y Yamilena. Sí, en silencio, por favor. Tenemos que darle gracias a Dios, primeramente, ¿no? Y segundo, ¿no? A todos los televidentes, tanto República Dominicana como la gente que nos ve en Telemicro Internacional. Señores, Cero Estrés, ya es algo concreto, ¿no? Ya la gente que ha apoyado este espacio, de verdad, usted ve que hay crecimiento en este espacio. Y te felicito, de verdad que sí. Ah, está en eso. Ah, perdón, perdón. Seguimos. Y el Internacional Mamola llega, gracias a... Gracias a Caribe Tours, que trae aquí el Internacional Mamola, aquí a Telemicro. Gracias también a Peligro Sport. Atención, ahí están en la pantalla las imágenes de Peligro Sport, allá en Washington High. Usted consigue toda la utilería deportiva, a vidas y por haber, allá está Doña Sula. También tenemos a Peligro, allá los muchachos que están allá en Washington High. Y aquí en República Dominicana, ahí está en pantalla todo lo que usted pueda conseguir. En Peligro Sport. En la Ferretería de la Fuente, ahí está Morelos. Y la Ferretería Matura del Cibao, Ferretería de la Fuente. Ferretería de la Fuente, señores. Dura. Ahí está Ferretería de la Fuente, estamos en la circunvalación, ahí usted consigue todos los materiales de construcción en Ferretería de la Fuente. Ahí está en pantalla, para que usted pueda llegar fácil, al teléfono 809-971-5522. Ahí está Don Luciano Fernández. Y Automachella. Para usted montarse a Automachella, de verdad que sí, ahí está Automachella en pantalla. Para que la gente pueda llegar fácil, ahí estamos en tres tiendas, en el kilómetro cero, La Vega. José Lito Mayella, le da la gracia a todos los clientes, de verdad, por el año 2012. Y lo que viene, el que más vende vehículos en la República Dominicana, Automachella. Así va, ¿qué más, qué más? En Barca Tineo. En Barca Tineo, Corbatín. Para usted enviar sus paquetes a la República Dominicana, solamente hay un lugar en New Jersey. Allá en Paris, ahí tenemos, en Paris, New Jersey, ahí tenemos a Franklin, el flaquísimo, que le recogía allá y le entrega en República Dominicana. Gilberto, en Barca Tineo, envíe todo por ahí, en Barca Tineo a la República Dominicana. Gracias también, gracias, gracias a la Faja Salomé. Atención a la Faja Salomé, señores, para usted lucir así, como una modelo, como la modelo que tenemos aquí en Cero Estrés. Señores, Faja Salomé, para que usted sea bella, elegante y también tu caballero. Usted es un caballero, puede apretarse para que luzca así como la Internacional Mamola en Faja Salomé. Quiero decirle que chequea aquí... ¿Y todavía estamos en esto? Hoy, a Leo Moda. A Leo Moda, que lo pone lindo a usted. Enfóqueme ahí. Parece un hombre. Más, estoy hablando de Leo Moda. Ah, está bien, siga. Mi hermano Leche. Informe a Leo Moda en pantalla, ahí, a Leo Moda, para que la gente pueda ver. Ahí está la tienda que más ropa vende urbana en la República Dominicana. Estábamos en la Calle del Sol, también en la San Luis Restauración. Tenemos también en la Plaza Bellaterra Mall, también en la Vega, San Francisco de Macorís. A Leo Moda, de verdad que sí. ¿Y de qué vamos a hablar ahorita? ¿De qué vamos a hablar? De muchas cosas interesantes. Por ejemplo, dígame, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos que hablar del truco que tiene montado Toño y el Pachá. ¿Un truco mi hermano Toño Rosario y mi hermano Frédéric Martínez el Pachá? Sí, tiene un truco de... ¿Qué más, qué más? También vamos a hablarle, atención, vamos a hablarle. Vamos a hablarle también de los programas también de Santiago, también quiero hablar. Ah, mis hermanos de Santiago. El merengue que está en crisis en la República Dominicana. ¿Pero el pasado qué más? Oye, a homenaje, el pasado domingo, a homenaje de Santiago. A Manny Ramírez. Ey, mi hermano, ey. Tenemos que hablar de él. Él me dio junto. La vez que yo lo vi a usted en pasión con Manny Ramírez, usted... ¿Yo lo vi a usted? No, 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 a mí no. En pasión no fue usted que yo lo vi. Yo fui a buscar un amigo mío y yo vi su carro. Decía un Tomayella. ¿Qué? Ah, pues era otro. Era otro. Bueno, vamos a una pausa comercial en breves instantes. Que me diga J.D.A. Andrew y que me dame mujeres. ¡Sube! Claro que sí, claro que sí, claro que sí. En unos momentos seguimos con las informaciones internacionales. Con Más Mola, el Más Internacional. Venimos aquí. El entretenimiento y el humor del coronel. Venimos bajando con eso, así que no le pongan las manos al control remoto. Porque todavía queda muchísimo amor, muchísimo entretenimiento. Para que su noche sea amena e inigualable. Vamos a la pausa y de regreso. No se muevan. ¡Qué! ¡Sube! Estas luces que distinguen este programa de Stream Production. ¡Stream Production! Contacto 809-820-9010. Si usted quiere. Ahí están esas luces móviles LED de Stream Production. Estación 809-820-9010. Si usted quiere. 829-256-6555. Víctor Lorenzo Piña. Esa es la piña más dulce que yo conozco. ¡Sube! I'm in Miami, bitch. I'm in Miami, bitch. Y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. El mayinde de los embarques. El país vibra con el poder del Grupo Telemicro y sus emisoras. Con la señal más clara y un alcance perfecto, cubrimos de música e información todo el territorio nacional. El norte, sur, este y oeste de la isla se extrevesen con las ondas de Primera FM 88.1. Y qué buena. 103.9. San Juan de la Maguana. Y qué buena. Santiago y todo el Cibao. 105.5. Independencia FM 93.3. La Calle 96.3. Mortal FM 104.9. Y más de 80 emisoras. Porque nos gusta estar cerca de ti. Las emisoras del Grupo Telemicro te acompañan donde quiera que te encuentres. Este domingo en Titiribundati. Por eso es que estás sin nadie. Hemos terminado. Uno cae en gracia. La cara tuya dos cae en gracia. Y punto y Miguel. Otra vez son noticias. Y en Titiribundati traemos previncias. Malcriado. Eso a ti no te luce esa malcriadeza. Eso a ti no te luce a mí. No me tienes rato con la jamela. Pero no te luce. Este juicio se pone bueno porque a Hipólito Miguel lo quiere fuera como de lugar. Quedan fuera del partido. Pero Hipólito es un contrincante fuerte de vencer. A todo me lo llevo. Lléveselo. Me llevo el público que está sentado ahí conmigo. No me crees, no estoy más. Este domingo en Titiribundati. Este domingo a las nueve de la noche por Telemicro Internacional. Vende, compra o alquila tu propiedad con nosotros. Somos el Grupo DIZ, la empresa de mayor prestigio y con más facilidades para tus necesidades. Grupo DIZ, inmobiliaria. Para mayor información, llámanos 809-274-8586 o al 809-968-7080. Vende, compra o alquila tu propiedad con nosotros. Grupo DIZ, tu inmobiliaria. Arian Debo, échame agua que esto es del cuarto caliente. La belleza es mía, 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 mía. Tú me gusta, 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 tú me gusta. Si quieres distribuir nuestras fajas, Salomé, nuestra nueva colección de jeans y los productos Bacharay Perté ProLine y vives en estos países, esta es tu oportunidad de negocios. Llámanos al teléfono 347-313-6569. Escríbenos también al correo que aparece en pantalla. Y yo, wow, me puedo cantar, ¿eh? Sí. Es el complemento de mi vestuario. Es gracias al Salón de Belleza Mechi. Mechi está en todo el país. Y mi Twitter, arroba Yelida Mejía. Nos vamos ahora a una pausa y luego regresamos con más. ¿Con qué regresamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Con el militar? Por ahí anda un militar que se ve muy bien. ¡Ay, ay, ay! Hablando izquierdo, 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 derecha, izquierdo, izquierda, 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 derecha, izquierda. Media vuelta. Alto, unido. ¡Comandante, ven! ¡Señores! Está el preso Ñango aquí. Carlitos es el primero. Por difamador e injurioso. Entre para acá, venga, venga, pues, hable. Usted está muy tímida. ¿Cómo está usted, comandante? Tano bien, siempre está. Tano bien. Mira, hablando del Tano bien, quiero mandarle, Carlitos, un saludo allá en Bohechío de San Juan de la Maguana. Eso en Asua. Armachazo. ¿Usted conoce a Armachazo? Yo no lo conoce nadie. Y hasta... No, Armachazo. Así, mío. Armachazo. Después yo lo contaré. Cuéntame, ¿qué vas a traer por acá? Los pies, parte de que venimos en el motor, como tú sabes, siempre es trupefaciente, siempre... ¿Cómo? Eso es una palabra, como se oye bonito, pero... Ay, Dios mío. Y usted tiene su motor, no le han dado todavía... Ahora, ¿qué rango usted tiene, coronel, verdad? Pero yo veo sargentos en este país en jipetas. ¿Cómo? En Lexus, en Homer, en Ferrari, y con reloj de Figueroa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, yo no evito eso. No evito la hora ahí. Yo me ha mantenido con pulcritud. Con pulcritud. En la institución. Así con esa pulcritud. En la institución del orden público. En la institución hay que darle un curso de oratoria a usted. Hay que pasar, llevarlo a la escuela Otto Rivera. Yo no soy el rezador para estar haciendo baile de oratoria. Pero usted tiene que comunicar, porque si usted se entra aquí a este medio, así sin invitarle, usted tiene que tener una buena dicción para hablar. Yo no soy locutor. Se ando de relacionista pública. Se ando de relacionista pública. Así dicen muchos periodistas, que son periodistas. Pero ese plano tan amplio, venga para acá, que estamos haciendo humor. Son cortos los planos, expresiones faciales en el humor. Dígame. Teníamos muchos que no venían por acá. Está muy bonita la coreografía. La coreografía no, de las niñas en coreografía. Esto es una escenografía. Eso mismo, está todo muy chévere. Muy chévere. Y un saludo a Milagro Germán. Masas, nosotros estamos...